¿Qué es la victoria del domingo? 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 Sí, está creciendo porque son conceptos que vamos trabajando diariamente, ha automatizado muchas cosas en los entrenamientos y nosotros tenemos que ir mejorando poquito a poco. Lo que sí es que nos gustaría que defensivamente aportáramos muchísimo en el sentido de dar la puerta a cero. Es importante. Si partimos de eso tendremos muchas opciones de sacar puntos y de sumar y de sacarnos de los puestos de descenso. Un partido además que es vital para los dos equipos. Está ahí empatado a puntos y supongo que el que gane acepta un golpe. Sí, yo creo que si nosotros damos el golpe allí vamos a coger muchísimo más confianza todavía al equipo. Vamos a dar un golpe en la mesa, vamos a poner una situación mucho más cómoda. El equipo puede crecer muchísimo si nosotros ganamos los tres puntos allí. Pero bueno, es como todo. Hay un rival, él te lo va a intentar poner complicado. Nosotros también tenemos que saber jugar este tipo de partidos que son derbis, que son de mucha intensidad, de no entrar en ninguna polémica en ningún sentido y de saber jugar este tipo de partidos. Desde tu punto de vista, quizás al equipo lo que le falta ahora, a partir de ahora, es coger una regularidad. Sí, yo creo que eso es fundamental para todos los equipos. Con una regularidad es que haces que sume puntos y haces que el equipo tenga más confianza, que el futbolista tenga más confianza, que el futbolista crea lo que estamos haciendo durante la semana. Y aparte de que si tú eres capaz de ganar allí, te vas a situar con los últimos seis puntos, vas a salir de la zona seguro, casi seguro, de los puestos de descenso. Y después te viene un partido muy importante también aquí en casa, que sería ya ir a por todas. Yo creo que el equipo tendrá que ir creciendo poco a poco, que ha ido creciendo poco a poco, pero si el domingo nosotros ganamos, vamos a dar un salto bastante cuantitativo, aparte de lo deportivo, del psicológico. Creo que el Cádiz ha ganado un partido de los últimos doce, eso es un número así que te dice. Sí, pero es que nosotros también cuantos partidos llevamos sin ganas también. Eso al final son estadísticas, es verdad que son estadísticas, está llevado por algo. Es una tendencia. Es una tendencia, es por algo, igual que nosotros. Nosotros intentamos mejorar. Ellos van a intentar mejorar, lo que pasa es que tenemos que saber, como he dicho, jugar este tipo de partidos, saber cómo se nos presenta, lo que queremos hacer, a ver qué ellos proponen, que nosotros tenemos claro lo que vamos a proponer, pero no sé exactamente lo que quieren proponer ellos a lo mejor en este tipo de partidos. Son diferentes, son partidos, hacer el derbi son diferentes y a lo mejor no podemos encontrar algo diferente. Pero bueno, nosotros hemos estudiado el Cádiz, igual que el Cádiz a nosotros. Es verdad que nosotros llevamos un poco tiempo, a lo mejor tendrán menos referencias, pero vamos a intentar nosotros a jugar con una identidad y de que nosotros tenemos que ganar los tres puntos. Por lo menos ir a ganar los tres puntos. Es verdad que hay tres resultados y dependiendo de muchos factores que no son controlables por tanto ni por el equipo por nosotros, puede pasar una cosa u otra. Un derbi sin afición, por lo menos sin afición del Jerez, es menos derbi, entiendo. Ya, pero bueno, si es una decisión que ha tomado el Cádiz, ellos sabrán lo que hacen. Es verdad que a nosotros nos vendría bien estar allí la afición porque supongo que hubieran ido bastantes personas allí y nos hubieran ayudado. Lo que pasa es que han dictaminado de que no haya afición visitante, que no lo veo lógico, pero bueno, es irrespetable.